Dios de la creación, rey de los cielos, eres la verdad, eres asombroso, todopoderoso, no hay otro igual. Ven, desciende hoy aquí, manifiéstate en mí, con tu gran poder, glorifícate. Ven, Dios de mil lados, Dios alador, con tu poder, ven, inunda mi interior. Dios de lo imposible, visítanos, ven con tu gloria, escucha mi clamor. Dios de la creación, rey de los cielos, eres la verdad. Eres asombroso, todopoderoso, no hay otro igual. Ven, desciende hoy aquí, manifiéstate en mí, con tu gran poder, glorifícate. Dios de mil lados, Dios alador, con tu poder, ven, inunda mi interior. Dios de lo imposible, visítanos, ven con tu gloria, escucha mi clamor. Dios de mil lados, Dios de mil lados, Dios de mil lados, Dios alador, con tu gloria, Dios de mil lados, Dios de mil lados, Dios alador, con tu poder, ven, inunda mi interior. Dios de lo imposible, visítanos, ven con tu gloria, escucha mi clamor. Oh, 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 oh a mi interior, Dios de lo imposible. Escucha mi clamor, Dios de milagros, con tu poder. Ven, Dios de lo imposible. Visítanos, ven con tu logra. Escucha mi clamor. Escucha mi clamor. Escucha mi clamor.